3. Tras casi 8 años de matrimonio, Sugei Abrego de 39 se separó de su esposo Enrique Durán de 41, ya que él decidió poner fin a la relación y la dejó con varias deudas. 4. Sin embargo ahora la actriz comentó que su aún marido ya tiene nueva novia y esta la ha buscado, ahora me enternece mucho que la asocia. Me escriba por Messeñer, pero lo único que le puedo desear a ella es que descubra a la persona con la que se quedó. En cuanto a la demanda que había contemplado entablar contra él ya lo concretó, como no. Hubo acuerdo mutuo y las leyes favorecen a la mujer, la otra persona tiene que aceptar responsabilidades económicas. Mi proceso va ahorita de manera unilateral.